Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de por dónde o qué son los juegos de Paradox y cómo introducirnos a ellos. También voy a dar la recomendación de algunos canales, pues si les queréis echar un vistazo, unos canales de gente que sube vídeos de estos juegos a YouTube para que aprendáis a jugar a ellos o para que os informéis un poquito mejor al respecto de ellos, ¿vale? En general, ¿qué son estos juegos? ¿Vale? ¿Qué son los juegos de Paradox? Muchos los habréis visto en ofertas en Steam, los habréis conseguido con algún bundle o simplemente lo habréis visto mencionado bien por Twitter o por, yo que sé, algún vídeo, algún directo o lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Bueno, son juegos básicamente de simulación de época, pero no son exactamente históricos, ¿vale? A ver si me explico. Digamos que simulan una época, simulan una fecha de inicio, pero el desarrollo de los mismos no tiene por qué ser histórico, ¿vale? Por así decirlo, tú puedes coger a España en la época de la colonización, conquistar básicamente el mundo entero. Puedes coger al Imperio Bizantino horas antes o años antes de que termine desapareciendo y reconquistar en lo que hubiera sido históricamente el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Puedes coger a Polón y ganar la Segunda Guerra Mundial, puedes coger a España en el siglo XIX y convertirlo en una megapotencia industrial que rivalice o que incluso se haga polvo a los británicos, este tipo de cosas. Y esto yo creo que son un poco las cosas que molan de los juegos de Paradox, la posibilidad de alterar la historia o incluso la posibilidad de simularla, ¿vale? Que es algo que podemos hacer, no necesariamente tenemos que ir por caminos alternativos, pero son cositas que nos ofrecen estos juegos y que por eso nos gustan mucho a todos. Ahora bien, no todos los juegos son iguales, digamos que cada juego cubre una pequeña época, cada juego tiene unas mecánicas distintas, hay algunos que pueden ser más o menos similares, pero la realidad es que no todos son igual de fáciles, no todos son igual de accesibles y no todos son igual de complejos, ¿vale? En general, todos suelen tener una curva de aprendizaje un poco alta al principio, luego te estancas, por así decirlo, pues llegar a tener un dominio más o menos general del juego, un dominio aceptable, pero el paso que hay de tener un dominio aceptable a ser absolutamente una bestia en ese juego, a ser muy bueno en ese juego, de conocer las mecánicas al detalle, de conocer cada uno de los recovecos y de los exploits y de los abusos que puedes hacer de los mismos, hay un paso muy grande y yo dividiría a los jugadores de los juegos de Paradox precisamente en esas dos categorías, los que saben jugar de forma aceptable a los juegos y los que son absolutamente muy buenos en estos juegos, ¿vale? En fin, voy a ir introduciendo los juegos, por los que yo creo que son los más sencillos para empezar, de más sencillo a más complicado, no significa esto que ninguno de estos juegos sea absolutamente fácil o que sea sencillo, sino que creo que es un poquito mejor, un poco más sencillo introducirse en los mismos, ahora bien, como digo, son fáciles de introducirse en la mayoría de ellos, pero difíciles de dominar, ¿vale? Con esto en cuenta, vamos allá. En fin, los juegos de Paradox pecan de dos cosas, ¿vale? En primer lugar, todos los juegos de Paradox tienen un apoyo post lanzamiento en forma de parches gratuitos y en forma de expansiones de pago, ¿vale? Esto que significa, pues que conforme va pasando el tiempo, conforme se ha lanzado un juego de Paradox al mercado y va pasando el tiempo, pues este se va volviendo más complicado porque le van introduciendo mecánicas, van rehaciendo sistemas antiguos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los juegos que realmente llevan mucho tiempo en el mercado suelen ser más complejos de introducirse en ellos que los que llevan menos tiempo. Esto va de la mano también de que Paradox, recientemente, digamos que está buscando expandir su mercado más abierto y los juegos más recientes de Paradox tratan de captar a público más casual, es decir, que ya no suelen tener mecánicas tan complicadas o suelen tener una interfaz mucho más clara, enseñar mejor el tema de los datos, ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían los mejores juegos para introducirse? Yo recomendaría dos. En primer lugar, Stellaris y en segundo lugar, Imperator Romeo. Y voy a pasar a hablar un poquito de cada uno de estos juegos, ¿vale? Stellaris es el primer juego ficticio que se ha lanzado Paradox, por así decirlo. Es un juego que básicamente simula la fase espacial del Spore, por así decirlo, pero como mucho más complejo. Y en este sentido, diría que no es un juego realmente sencillo, pero creo que es el más fácil con el que introducirse a los juegos de Paradox. ¿Por qué? Porque en este juego, como digo, está simulando la fase espacial y tú empiezas teniendo un planeta, controlando un planeta dentro de un sistema, ¿vale? Y poco a poco tienes que ir explorando el universo, vas encontrando a nuevas civilizaciones, vas encontrando mundos reliquia, mundos tumba, mundos gaia, vas descubriendo el mundo. Entonces tú tienes una época en este juego, en Stellaris, en la que básicamente nadie te hace absolutamente nada. Estás tranquilo, estás a tu bola, probando mecánicas, explorando, haciendo clics, y nadie te molesta, ¿vale? En fin, este juego, como digo, tiene mucha, mucha complejidad realmente, pero bueno, yo creo que a la hora de introducirse al mismo puede ser absolutamente una delicia para los nuevos jugadores, sobre todo por esa fase en la que te dejan tranquilo. Y como digo, luego alcanza muchas cotas de complejidad, pero bueno, sí, para introducirse de primeras, yo creo que está bastante bien. En segundo lugar, Imperator Rome. Imperator Rome, más que por lo sencillo que pueda ser el comienzo del juego, que realmente no diría que es muy sencillo, pero lo que tiene este juego es que a nivel mecánico lleva en torno a un año en el mercado y no le han introducido todavía muchísimos DLCs o mecánicas, ¿vale? Este juego ahora mismo te puedes hacer por unos 8 euros en Instant Gaming, creo, y tienes prácticamente el juego completo, cosa que no pasa con ningún otro juego de Paradox. Es un juego que ha sido criticado por una serie de cosas que ha mejorado y que todavía tiene mucho que mejorar, pero bueno, lo están haciendo más complejo y le están metiendo más caña conforme pasa el tiempo. Así que yo creo que cuanto antes os tratéis de introducir en él mejor, ¿vale? Porque sobre todo si sois nuevos jugadores, quiero decir, porque conforme pasa el tiempo, pues como digo, va a ser un juego más y más complejo y eso quizá no es lo recomendable para todo el mundo, ¿vale? Vale, ahora voy a hacer un pequeño inciso en un título que está por llegar, que aquí, pues obviamente tengo mis dudas, ¿vale? Pero Crusader Kings 3 está en desarrollo y llega en un par de meses, llega el 1 de septiembre, y aunque no sabemos si va a ser un buen juego, cómo va a ser realmente, todo ese tipo de cosas, una de las cosas a las que apunta este Crusader Kings 3 es hacia un sistema bastante sencillo de introducción para los nuevos jugadores, se ha hecho un trabajo muy importante en temas de interfaz para mostrar bien toda la información, para mostrarla de forma clara, hay una serie de consejos y de líneas de ayuda que en teoría nos van a ayudar y como digo, a nivel mecánico parece que no va a ser ultra complejo tampoco, así que es posible que Crusader Kings 3 sea un buen punto de inicio para nuevos jugadores de los juegos de Paradox, ¿vale? Como digo, hablo de los juegos de mapas, ¿vale? Me estoy dejando bastante de los otros juegos, pero bueno, estoy hablando en concreto de los juegos de mapas. Después de estos, ¿cuál vendría? Vale, aquí yo tengo personalmente mi duda, pero os voy a hablar un poquito desde lo que propone la comunidad y es que el siguiente sería Heroes of Iron 4, ¿vale? Heroes of Iron 4 a mí personalmente no me parece para nada un juego sencillo, pero la comunidad dice que es un juego en el que tú, una vez alcanzas una serie de conocimientos, alcanzas una serie de dominio de juego, por así decirlo, pues al saber crear plantillas, bueno, por cierto, que no lo estoy explicando, Heroes of Iron 4 lo que hace es simular la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Al igual que Crusader Kings 3, lo que va a hacer es simular la Edad Media, ¿vale? Por así decirlo, recubre del siglo IX al siglo... Bueno, un poquito antes, creo, siglo VIII al siglo XV, más o menos, acaba en 1453, y Heroes of Iron 4, como digo, simula la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? De 1936 a 1948, es la época que cubre este juego. Todos se juegan de forma distinta, ¿vale? Pero bueno, lo que hoy con Heroes of Iron 4 es que quizá pues tiene unas mejores curvas de aprendizaje en el momento en el que tiene quizá una curva inicial muy grande, muy importante, pero quizá en el momento en el que la controlas, ya puedes hacerte con cualquier sistema del juego, ya puedes coger a cualquier país y reventar la partida, cosa que es muy difícil que pase en cualquier otro juego, ¿vale? Porque las mecánicas de países suelen ser un poco más distintas, suelen variar según estás jugando en una parte del mundo o en otra, en mayor medida, etcétera. Que también lo hace Heroes of Iron 4, pero en menor medida, ¿vale? Entonces, yo creo que los principales juegos para introducirse serían estos tres, ¿vale? Stellaris, en este orden, ¿vale? Stellaris, Imperator, Rome, probablemente Crusader Kings 3, que eso está por ver, y después Heroes of Iron 4, ¿vale? En segundo lugar, ¿vale? Ya pasaríamos un poco a los tiers más complicados, a los juegos más difíciles, os voy a explicar un poco cuál sería mi orden, pero, bueno, vamos allá, ¿vale? En primer lugar, yo creo que el siguiente a la hora de introducirse sería Crusader Kings 2, ¿vale? Crusader Kings 2, el problema que tiene a día de hoy de que eran los nuevos jugadores, obviamente es una cantidad de DLCs muy grandes, también os digo que no es necesario tener todos los DLCs para echarse una buena partida, según la zona del mundo en la que vayas a jugar, no necesitas todos los DLCs, hay zonas del mundo que ni siquiera, o sea que puedes jugar perfectamente teniendo tres expansiones, así que la crítica de, es que tienen 800 DLCs, paso a iniciarme en ellos, no me parece del todo correcta, siendo que, pues como digo, en muchas regiones del mundo, con tres DLCs, con dos DLCs incluso puedes jugar perfectamente. Ahora hablaremos de los DLCs que yo recomiendo en cada juego, ¿vale? Pero en principio vamos tirando con esto de momento, ¿vale? Como digo, Crusader Kings 2, ¿cuál es el problema que tiene Crusader Kings 2? Crusader Kings 2 me parece que no tiene una curva inicial demasiado grande, sí que tiene mucha profundidad de sistemas, sí que hay muchas cositas que pasan a lo largo de la partida que está bien tener controladas, pero que no es sencillo hacerlo en las primeras partidas. De todos modos, Crusader Kings 2 tiene algo bastante bueno, y es que es uno de los juegos en los que apenas es obligatorio a la guerra, o sea, te puedes expandir por otras maneras que no sea la guerra, incluso puedes jugar en regiones bastante equilibradas inicialmente, como es Irlanda, para introducirte en el juego sin que tengas demasiados problemas con las conquistas iniciales. El problema grande que tiene Crusader Kings 2 es que tiene una interfaz bastante obtusa, que sí que es cierto que refleja bastante bien una interfaz medieval a nivel visual, pero por otro lado muchos botones, muchos muy pequeños cuando son importantes, este tipo de cosas, pues puede ser un lastre importante para los nuevos jugadores. En siguiente lugar yo pondría Europol en el Salis 4 y Victoria 2, los pondría ambos casi al mismo nivel, ¿vale? Yo creo que es un poquito más sencillo iniciarse en Europol en el Salis 4, pero Europol en el Salis 4 tiene una complejidad enorme, tiene muchísimos DLCs, muchísimas mecánicas, muchísimos botones también, entonces yo creo que es un poquito complicado de hacerse a ellos. Y el problema grande de Europol en el Salis 4 encima es que yo creo que tiene bastantes DLCs que son importantes, ahora hablaremos de ellos, ¿vale? Pero, como digo, tiene bastantes DLCs importantes que añaden botones, lo cual también aumenta la complejidad del juego, por lo tanto yo creo que es importante tener en cuenta que es un juego muy muy divertido, muy satisfactorio, es un juego que en el momento, si te mola la época vas a flipar, está súper bien, o sea, hay cosas que no simulan el todo bien, pero bueno, es un juegazo. La gran mayoría de estos juegos son juegazos, ¿vale? Aunque puedo decir que sean un poco más sencillos de introducirse a ellos, como digo, gozan de gran complejidad de fondo todos. Y finalmente Victoria 2, que Victoria 2 es una absoluta locura, toda la complejidad que tiene. No porque sea difícil de controlar, pero bueno, la interfaz a día de hoy da bastante peste, las cosas como son, pero es una auténtica obra maestra del juego, es una preciosidad, se nota el cariño que tenían los desarrolladores por este producto, a nivel de simulación política, a nivel de simulación de la época, todo el tema del colonialismo, el sistema económico que a día de hoy sigue dando que hablar, el sistema de las poblaciones, que hemos visto algo reminiscente en Imperator Rome, sinceramente, recientemente, pero no es ni de lejos lo que eran las poblaciones en Victoria 2. Y en fin, que es algo a tener en cuenta, y bueno, que eso. Entonces, el tier de mi idea para iniciar los juegos de Paradox sería en este sentido, Stellaris, Imperator Rome, probablemente luego Crusader Kings 3, después Herz of Iron 4, Crusader Kings 2, Europolens 4 y finalmente Victoria 2. Os estoy hablando también un poco de los juegos modernos, ¿vale? Hay juegos más antiguos que tendrán también su complejidad. Ahora bien, os voy a recomendar algún DLC para cada uno de estos juegos, por si queréis jugar con ellos y os planteéis algún DLC que comprar, os voy a recomendar un DLC para cada uno de estos juegos. Imperator Rome solo tiene un DLC de expansión que se llama Magna Grecia, si estáis interesados en jugar en Grecia, pues compradlo, ¿vale? Pero es básicamente un DLC de contenido cosmético, no añade mucha mecánica, no añade nada de profundidad realmente. Así que, bueno, no es obligatorio en ningún aspecto, así que ahí está, ¿vale? En siguiente lugar, Stellaris os recomendaría uno de los dos DLCs, a poder ser que os hagáis con los dos. El de Utopía y el de Apocalypse son DLCs absolutamente esenciales para este juego. Es más, yo diría que está básicamente incompleto el juego sin esos dos DLCs, porque añade una serie de mecánicas que yo creo que son esenciales para jugar una partida normal, ¿vale? Vale, estamos ahora con Crusader Kings 3, aún no ha salido, así que no lo sé. Hercifer en 4 yo recomendaría el DLC de Waking the Tiger, es un DLC que está centrado en Asia, por lo cual igual nos resulta del todo tentador, pero introduce una serie de mecánicas que son muy buenas para todos los países, a nivel de diseño de plantillas, a nivel de uso de las mismas. Y bueno, que es interesante, a nivel de políticas internas del país, también meten una serie de mecánicas que están curiosas, y muy graciosillas y tal, ¿no? Bueno, de Crusader Kings 2 hay varios DLCs interesantes, y en general Crusader Kings 2 yo creo que depende bastante más de donde quieras jugar. Yo recomendaría en primer lugar, si os sigo uno que se llama Way of Life, es muy baratillo haceros con él, ¿vale? Way of Life básicamente mete estilos de vida a los personajes, y le da muchísima variedad al juego y lo hace muy muy divertido, así que echadle un vistazo si queréis, es bastante recomendable. Y a nivel de DLC potente, pues probablemente os recomendaría Holy Fury, que es uno de los últimos que ha salido. Y por, en relación, cosas que te trae por el precio, aunque valga 20€, es de los pocos DLCs que yo diría tranquilamente que merece la pena pagar 20€ por ellos, ¿vale? Así que haceros con él sin ningún tipo de duda. De Europa en el Series 4 hay varios DLCs que son importantes, pero a nivel nuclear diría que hay dos o tres que te valen para todas las partidas, que es importante tenerlos. Pero bueno, yo sobre todo recomendaría el DLC del Art of War, porque mete un montón de interacciones posibles, seguido quizá de Rides of Man, ¿vale? Sería un poco el tier de DLCs más importantes. Creo que Art of War es más importante porque a la hora de hacer la guerra, pues, está ahí. Y Rides of Man es que mete muchas opciones que le vienen muy bien al jugador. Bueno, opciones diplomáticas, opciones de gestión interna del país, que son muy, muy recomendables, ¿vale? Y finalmente, creo que no me estoy dejando ninguno, pero bueno, finalmente Victoria 2. Victoria 2 tiene dos DLCs, uno que se llama House Divided y a Heart of Darkness. A House Divided es absolutamente obligatorio tenerlo, si no lo tenéis es totalmente injugable. El juego, vale, a nivel de interfaz es una puta mierda aquello. Y se hizo con a House Divided, así que comprad a House Divided si queréis Victoria 2. Y Victoria 2 que, por cierto, simula la época victoriana de 1836 a 1936. De hecho, como veis todos los juegos de pardos, se pueden ir enlazando, más o menos. De Imperator Romeo a Crusader Kings, de Crusader Kings a Europa en el Salis, de Europa en el Salis a Victoria 2, de Victoria 2 a Ejerciferon 4, y Ejerciferon 4 a Stellaris, ¿no? Sería la gran mega campaña, sería aquello, una cosa bastante loca. Y la otra expansión de Victoria 2 que se llama Heart of Darkness, mete una mecánica que yo considero bastante importante, que es la de las crisis. Así que echadle un vistazo, luego tiene cosas un poco más inútiles, como el tema de los periódicos, pero bueno, está ahí. Y bueno, a nivel de creadores de contenido que os puedo recomendar de cada juego, sí que hagan tutoriales y tal, creo que no hay muchos en la comunidad, pero bueno, hay tutoriales por internet que podéis mirar. Pero bueno, de Imperator Romeo os recomendaría Banco Elepanto, creo que es de las pocas personas que suben Imperator Romeo a YouTube, ¿vale? De Crusader Kings 2 os recomendaría o bien a Will Moran o bien a Ocelot Estrategia, o por qué no, a ambos, echadle un vistazo a ambos canales, ¿vale? De Ejerciferon 4 os podría recomendar a Patitodo o a Estrategas, Estrategas es un canal nuevo que tiene un chaval que se llama Vertus, que tiene como 50 suscriptores, pero el tío se lo curró un montón. Así que echadle un vistazo porque el tío otra cosa no, pero pilota mogollón de Ejerciferon 4. Y quién más, bueno, también Will Moran y Ocelot Estrategia suelen subir de estas cosas. Más, bueno, sí, más cositas de Ejerciferon 4 os recomendaría sin duda alguna a Chico Percebe, es un chaval que controla muchísimo el juego, es muy muy bueno, y tiene un montón de tutoriales y tal, así que, joder, iré, id y echadle un vistazo. Y de este lado os recomendaría a Estrategia Espacial en Español, pero creo que ha dejado de subir vídeos, aún más echadle un vistazo, ¿vale? Y finalmente, victoriados, pues un poco a los de siempre, Will Moran, Ocelot Estrategia, suelen subir de vez en cuando de este juego, que ya no se sube mucho de él, por desgracia, en YouTube, pero bueno, como digo, se han pasado a juegos más modernos por parte de Paradox, y yo creo que es lo lógico también, y lo esperan. Nada más, espero que os haya resultado interesante o útil este vídeo de introducción a los juegos de Paradox, y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.